Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos acá haciendo cosas hermosas como siempre en este segmento, pero antes voy a hablarles de Mamayoli, que son los especialistas en todo lo que es insumos para el manualista y todo lo relacionado con las manualidades. Allí usted va a encontrar todo lo que es masa flexible, pintura sobre madera, va a encontrar pinceles, va a encontrar cortadores y un sinfín de cosas más que necesitamos para trabajar también con la tela, para pintar, sublimar y todo lo relacionado también con fiestas. Pero no solo a mayores manualidades, ahora también es moda, moda infantil, donde tiene cosas hermosas a excelentes precios. Estamos diseñando vestidos, camisitas, ¿verdad Ana? Y una belleza de conjuntos para que sus niños puedan disfrutar y lo mejor a los mejores precios. Así que estamos en el pleno centro de Valera, en el CC El Sol, en el primer piso. Ahí usted, al lado de Forma Bien, va a encontrarnos y muy fácil de llegar hasta nuestra sede. Seguimos entonces, Anita. Ok, acá vamos a hacer la parte de abajo, que es como la gramita, de ahí en el cuadro. La pieza la vamos a sombrear con verde esmeralda. Aquí estás usando de fondo un verde, como un verde pasto, ¿verdad? Sí. Y para sombrear recuerden un poquito más fuerte o más intenso el color de pintura alfrega. Luego, con un pincel chato, vamos a hacer las rayitas con verde navidad. Y un verde mucho más fuerte. Y dejamos una separación clara, eso queda al gusto de cada quien, ¿verdad? Sí. Pero ahí en este caso Ana lo está dejando una separación como de un centímetro y dos centímetros aproximadamente, entre línea y línea. Esta parte del cuadro también la pueden hacer dependiendo del tamaño del cuadro, la alargan más, la cortan más. Ese va a estar adaptado al ancho del cuadro. Acá tenemos el zapatito de la muñeca. Vamos a hacer una línea hacia abajo con negro. Así, para simular la planta del cincuatro. Y unas rayitas. Si quieren la pueden hacer con el mismo angular. O la hacen con un delineador si se les hace más fácil. Esta piecita es la florecita que lleva el cuadro. Yo la hice en azul celeste. Y la vamos a sombrear con azul rey. Vamos a sombrear solamente de un solo lado. O sea, los pétalos los vamos a resaltar solo por el lado, en este caso izquierdo, ¿verdad? Yo creo que la tengamos así. Sombreada la vamos a... Esta parte la pueden pintar o si quieren pueden recortar un pedacito de fondi pequeñito. Y se la colocan. Sí. Y este que es bien detallista, pues lo hace también de cortadora. Lo cortan por mar y le colocan el pedacito. Imagínate qué miniatura termoformada. Con mucho cuidado en irse a quemar también con la plancha. Sí. Acá tenemos el cuadro. Voy a colocar esto para acá para que no se nos manche. Ajá. ¿Te coloco el cuadro hacia allá? Sí. Y aquí están como los instrumentistas, ¿verdad? Ok. Ok. Acá tenemos el cuadrito. ¿Qué es lo que hice? En este caso lo pinté de verde navidad. Aquí le están pintados de verde manzana. Ok. Se ve hermoso también. Lo pinté de verde navidad. Y vamos a dejar este espacio sin pintar. Porque en ese espacio vamos a colocar, vamos a recortar un pedacito de fami blanco. Sacamos el patroncito, ¿verdad? Sí. Sacamos el patrón del espacio que tenga el cuadro y lo recortamos. Aquí yo lo pinté y luego le coloqué brillo al agua. Sí, es importante resaltar eso, Ana, porque hay muchas personas, ¿verdad? Que aún no han tomado el curso de madera, pero es bien sencillo hacerlo con sus pinturitas al frío, ¿verdad? Le dan las manos necesarias. No hay una receta que nos diga cuántas manos colocar. Recuerden que eso va dependiendo de la pintura o la marca o X, la densidad de la pintura que ustedes trabajen. Y en este caso, pues, se recomienda, yo siempre recomiendo dos manos, tres manos, ¿verdad? Para lijar un poquito, retocar luego con él y luego al final le colocamos la cera criplástica como para proteger de cuando estamos manipulándolo, que no se nos llene de grasa, que no se nos llene de polvo o del mismo sucio o el polvo que tengamos en el ambiente. Ok. Luego que ya la tengamos así, vamos a recortar el pedacito de fami blanco. Esta parte la pueden pegar con silicón frío también. En este caso, más rapidito para nosotros trabajar acá con el caliente, ¿verdad? Para ver los resultados inmediatos. Luego de que tengamos el cuadrito, el pedazo de fami y el pedacito blanco, vamos a... Con una esponjita, vamos a tomar pintura, tratando de no empapar la esponja completa, así, es nada más para darle unos toques al fondo, a fondo. Y le vamos a dar toques con un poquito. Bien, esto aconseja que sea distanciadito a una de la otra, ¿verdad? Estar así, una al lado de la otra, pero siempre dejando una prudencia de espacio para que no se vea tan relleno. Liste, con una sola vez que agarremos pinturita, podemos hacer todo el cuadrito. Bueno, tenemos el cuadrito así listo. Ella tiene aquí una... el cartelito. Como un banner, ¿verdad? Lo teniste, ya recortadito. Este lo vamos a hacer en el patrón. Viene de esta manera, viene en la mitad. Lo que van a hacer es que van a marcar esto, no van a marcar esta raya que está aquí. Van a marcar esto una vez y luego lo voltean del otro lado y marcan completo el... O también pueden hacer algo fácil. Colocarlo, ¿verdad? En un papel y sacar su molde completo, porque ya Ana aquí se los ha facilitado hasta la mitad, ¿verdad? Dependiendo de cómo se les haga más fácil, así van a hacer el cartel. El cartel lo vamos a hacer en blanco y lo vamos a sombrear con lila. Ok. Para las letras, a mí se me hace más fácil hacerlo con un marcador. Con un marcador indeleble. Las personas que quieran hacerlo con pintura lo pueden hacer. Hacen la pintura negra como si fuese tinta y así les corremos más. O un delineador. Esta opción creo que la es más fácil, mucho para las personas, ¿verdad? Sí. Mucho más para las personas que están comenzando. Y vamos a... Bueno, en este caso yo voy a escribir la palabra bienvenido. Ustedes pueden escribir mi cuarto, no sé. O el nombre de las niñas, ¿verdad? Que a quien se lo vayan a obsequiar. La verdad es que es una pieza muy, muy hermosa. Muy tierna. Los colores, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? Ayudan mucho a destacar todos esos colores. O sea, los colores de fondo ayudan a destacar esos colores fuertes, intensos. Con el pintapuntos, la parte de atrás del pincel, vamos a hacer puntitos en los extremos de las letras. Es característico de lo contrario, ¿verdad? Que se le coloca un puntito y hace ser la letra más... Como más gracioso, más volviendo, más infantil. Quiero comentarles de nuestros cursos en Mama Yoli. Ya están abiertas las inscripciones para lo que es el curso de decoración de torta, pintura sobre madera, pintura sobre tela, sublimación que está tan de moda sobre franelas. Todos esos cursos, ¿verdad? Allá les facilitamos la mayoría de los materiales. Y por supuesto, tienen que inscribirse con antelación para reservar su cupo porque son grupos muy pequeños. Nos vamos a un corte comercial, Anita y nos enseguida regresamos para seguir con esta belleza, ya armando esta pieza. ¡Gracias!